Todo por apostar Pero pasó un mes, todo me salió al revés Nuestré mis quincenas en cines, cenas discote Y en vez de caer en mis redes yo me enamoré Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí casador y fui yo quien cayó en tu trampa de amor Ella se fue de mí y la apuesta yo perdí Ya ni voy con mis amigos, se ríen de mí Se fue el segundo mes, casi han pasado tres Ellas la andan mirando con otros Y yo aquí, sintiéndome un gato enjaulado mollando por ti Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí casador y fui yo quien cayó en tu trampa de amor Música Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí casador y fui yo quien cayó en tu trampa de amor Revilla Records La marca de los éxitos Los éxitos El Los", el